Continuemos con la narración final del conjunto de cuartos número 5 En el cuarto número 45 vivía Sergio de la generación de Toribio, Senón o Tobi Este chico no tenía apodo y era exageradamente celoso, pues tenía tres hermanas menores que él Celia la fresa, pues muy rara la vez nos dirigía la palabra, era un poco más grande que nosotros Patricia y Lidia, las cuatas, eran cuatas y un poco más chicas que nosotros, los de mi generación Ahí les empezamos a hacer la ronda casi al final de la vecindad No eran tan sangronas como su hermana Celia la fresa, a pesar de ser de una de las familias Más acomodadas de la vecindad, ellos serían tal vez ocho en su familia En el último cuarto número 44 vivía un señor de nombre Pedro apodado el Canelo, por el tono de su piel Este señor de la época de mi padre fue quien junto con el señor Salvador, el gordo camacho Dieron vida al querido son del chabacano, una melodía que refleja lo cotidiano de la vecindad Melodía que se perdió en el tiempo, en la cual solo pude rescatar dos estrofas Y yo completé el resto de la melodía A todos los que les pregunté si recordaban dicha canción, respondieron negativamente Algunos ni sabían de la existencia de esta melodía No tuvieron el detalle de guardar o memorizar la canción Que en su momento narraré e interpretaré a mi manera El señor Pedro el Canelo vivía con su esposa Luisa Luchita Quien era familiar de la señora pomposa Doña Pompa En el cuarto del señor Pedro el Canelo Diremos que se termina el conjunto de cuartos número 5 Aquí se formaba otro callejóncito que albergaba dos cuartos más Con los que empezaré a narrar el número de cuartos El conjunto de cuartos número 4 Este conjunto estaba formado por 14 cuartos El cuarto número 43 era de la señora Elena, Lenita Y su esposo Don Maleno Una pareja de ancianos que sobrevivía de la venta de todo tipo de golosinas y garnachitas Su mercancía y herramientas de trabajo las guardaban en el cuarto número 25 Perteneciente al conjunto de cuartos número 3 Ubicado en el pasillo principal Ellos ocupaban estos dos cuartos Ignoro si pagaban la renta de los dos cuando iba Don Inés a cobrar la renta Don Inés era el dueño de la vecindad y más adelante hablaré de él También eran padres de Salvador el Gordo Camacho El cuarto número 42 era de Gerardo el Gordo Siempre estuvo más llenito que el resto de los cuates Él era de la generación de Mario el May o el Merengues Convivió con todos nosotros en todos los aspectos Su hermana Susana era de nuestra edad Y también convivió un poco con nosotros Ellos eran cinco de familia El cuarto número 41 era de René La pelona Tenía la mitad de la cabeza calva Era un homosexual de la época de Ana la billetera También alegre y coqueto como los demás Desgraciadamente me acuerdo muy poco de él Vivían tres personas en este cuarto El cuarto número 40 era X En el siguiente cuarto número 39 vivía Efraín Otro hijo de Don Asunción Donchón Vivía con su esposa y cuatro de sus hijos En el siguiente cuarto número 38 se formaba otra escuadra dirigida al norte Con su entrada mirando al este En este cuarto vivía Mario el oso Estaba gordito y si parecía un oso maloso Es otro de mis grandes paledores Que compartió grandes momentos con toda la flota A pesar de ser uno de los pocos chavos que tenía lo necesario Nunca nos dio la espalda Aún tengo la fortuna de verlo por lo menos una vez al año Así como a Francisco Panas y a Belino Chico Sus hermanos mayores Delia y Carlos bailaban muy bonito Tenía otra hermana más chica que él Ellos eran seis de familia Del cuarto de Mario el oso Dos cuartos más El número 37 y 36 Estos eran de la abuela de Mario el oso La señora Mercedes Doña Meche Vivía con dos de sus nietos Al que más recuerdo es a Javier el Piojo Era chaparrito y más prieto que los demás Tenía un gran lunar en la frente Y su hermana Juana la China Por su pelo chino La señora Mercedes Doña Meche Se dedicaba a la venta de fruta De igual manera que Doña Joaquina Y en las tardes vendía atole y pan semiduro Y una que otra golosina Algunas ya caducadas Claro, a buen precio Para entrar al cuarto número 35 Era a través de un callejóncito De aproximadamente dos metros de largo Por uno de ancho Con una portita de madera muy desgastada Este era el cuartito de la señora Catalina Doña Catita Una viejecita chaparrita y gordita Que también se dedicaba al comercio de las migas Y garnachitas Claro, de menor calidad Que de la señora María Mariquita El sabor de su producto era diferente Más el precio Era más bajo Algunos nos acercábamos por el precio Y se terminaba su venta Claro, la cantidad era mucho más pequeña Su puestecito lo sacaba Hasta la entrada de su callejóncito Y vivía con uno de sus hijos Su nuera y tres de sus nietos No olviden suscribirse Comentar y compartir este video Regálenme un like Para que Macha Bacano lo vean Y activen la campanita de notificaciones Si les ha gustado mi contenido Los invito a que vean mis anteriores videos Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!